Un cordial saludo para todos los que nos observan en estos momentos. Para mí es un placer compartir con ustedes una temática de tan alto significado en estos momentos para la educación. Métodos de enseñanza-aprendizaje como herramientas didácticas para aprender a aprender. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso sistémico de transmisión de la cultura. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de cuatro componentes de la cultura. Sistema de conocimientos, habilidades, hábitos, habilidades creadoras y normas de valores y relaciones entre el hombre y su medio y entre los demás hombres. Por tanto, eso indica un alto reto para la educación y para los docentes. Porque el docente entonces tiene que organizar un proceso de transmisión de conocimientos, habilidades, hábitos y valores dentro de la formación y el encargo social al que le corresponde a la escuela. Este proceso se organiza teniendo en cuenta el desarrollo actual y potencial de los estudiantes. Y por tanto, ese es un segundo reto para los docentes, que es el diagnóstico que tiene que tener de cada uno de los alumnos con los cuales va a trabajar. La finalidad, por tanto, de este proceso de enseñanza-aprendizaje está dirigida fundamentalmente a la formación de una personalidad integral y autodeterminada. Observen bien la palabra autodeterminada porque la autodeterminación, la autorregulación, el autocontrol indica que es un proceso donde el estudiante tiene que apropiarse de herramientas para poder aprender por sí mismo. Por tanto, los invito en este momento a reflexionar sobre esta afirmación que nos hizo la doctora Rosario Torres, jefa del Departamento de Neurocognición Escolar, en el año 2014. Ella hacía una reflexión sobre los estudios que están realizando en ese departamento y una de las cuestiones más importantes, observen, está marcado en el mensaje, las palabras clave, ella indicaba que uno siempre asocia un déficit de las capacidades neurocognitivas a algún tipo de daño, ya sea en el aprendizaje o en la conducta, y no necesariamente es así. Fíjense como ella afirma que en un ambiente estimulador y favorecedor, apropiadamente dosificado con las estrategias adecuadas, logra cambiar el cerebro y además modificar ese déficit en las capacidades neurocognitivas. Por tanto, ¿qué nos está indicando? ¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta especialista para cada uno de los docentes? Observen la alta responsabilidad que tenemos en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y de cada una de las personas con las cuales interactuamos. Observen además cómo el dominio, el papel que juega la didáctica y la dosificación apropiada de los contenidos, es uno de los elementos más importantes a la hora de poder garantizar un desarrollo de esas capacidades neurocognitivas. Por tanto, esto nos permite a nosotros argumentar el papel que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos de enseñanza centrados en el alumno, ante el desafío que plantean los entornos virtuales y la prevención del bajo rendimiento académico en las instituciones educativas de educación superior. Es decir, estamos hablando de un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene una alta responsabilidad a la hora de poder diseñar las actividades con los estudiantes y garantizar el dominio de los contenidos y la apropiación de los conocimientos. La contradicción fundamental de este proceso es uno de los elementos en los que constantemente se debate el docente con respecto al trabajo que realice, a la modelación que hace de sus clases, está dada precisamente entre las tareas teóricas y prácticas que le plantea en el proceso de enseñanza al estudiante y el nivel que tiene este estudiante de los conocimientos, hábitos y habilidades para su desarrollo intelectual y para poderlas resolver. Y por tanto, para realizar un esfuerzo y tratar de convertir esa contradicción en una fuerza motriz que le permita entonces garantizar el dominio del contenido. Ahora bien, esta contradicción fundamental, que es responsabilidad del docente además acompañar al estudiante para resolverla, implica que estemos constantemente pendientes de los niveles de desarrollo alcanzados por el alumno y las tareas complejas que podemos gradualmente dosificar para que él las venza en independencia del potencial que tiene hasta el momento desarrollado. ¿Qué entendemos por componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje? Si bien la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje es el proceso de asimilación del contenido y es un proceso no observable, es decir, no está a simple vista, nosotros no podemos cartar a simple vista cómo están cada uno de los estudiantes apropiándose del contenido de la enseñanza, si el docente tiene control sobre cómo dosificar, organizar y planificar los componentes del proceso de enseñanza que van a permitir la asimilación de ese contenido. Por tanto, es importante que se conozca cuáles son los componentes del proceso de enseñanza. Como componente del proceso de enseñanza tenemos tanto los elementos que participan en él como las relaciones entre esos elementos. ¿Qué queremos decir con eso? Elementos del componente del proceso de enseñanza son objetivos, contenidos, métodos, medios, los protagonistas del proceso, es decir, el profesor, el alumno, el grupo, que al interactuar entre sí, esta vez en un sistema de relaciones que también forma parte de los componentes del proceso de enseñanza y se suman aquí la evaluación, las formas de organización y los principios que son componentes del proceso pero que expresan relaciones entre los antes mencionados. Esto quizás es un poco complejo a la hora de modelarlo, pero realmente lo que garantiza que la asimilación del contenido se haga de manera eficiente y efectiva por parte del estudiante tiene que ver con la manera en que el profesor organiza y planifica y dosifica toda la actividad. El método es uno de los componentes que está más comprometido con el cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. Es la manera en que se organiza internamente el proceso docente educativo. Por tanto, es un componente práctico. Es un componente que además tiene que ver con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un componente que responde a esa pregunta, el cómo se aprende, cómo se enseña, y por tanto es un componente que expresa o se representa a través del sistema de acciones de profesores y estudiantes como vías y modos de organizar la actividad conocitiva y como reguladores de esa actividad. Siempre dirigido hacia un objetivo. Es interesante hacer una precisión con respecto a los métodos de enseñanza-aprendizaje porque a veces cuando uno ve el término métodos de enseñanza-aprendizaje piensa que es que todo el tiempo está unido o en estrecha relación el profesor con sus estudiantes y no necesariamente es así. Es decir, los métodos de enseñanza-aprendizaje indican que los estudiantes también utilizan métodos para aprender. Métodos para aprender que son estimulados, que son presentados, que son incitados por el docente. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso intencional y dirigido y por tanto requiere de una previa planificación. El docente debe planificar con anterioridad todo lo que pretende hacer en el aula, independientemente de que en el momento de la ejecución del proceso tenga que hacer ajustes, tenga que hacer determinadas modificaciones para adaptarse a las características y particularidades que tienen los estudiantes. En este sentido, el método de enseñanza-aprendizaje evidentemente nos está haciendo reflexionar sobre cuáles son los métodos que utilizan los alumnos para aprender. Por eso ese término método de enseñanza-aprendizaje aparentemente une dos procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Como método de aprendizaje se entiende todos aquellos procedimientos que emplea el estudiante para asimilar la materia de enseñanza. Pero evidentemente esos procedimientos los promueven, los estimulan, los incentiva el docente. En este sentido, podemos poner algunos ejemplos de métodos de aprendizaje que utilizan los estudiantes para dominar la materia de enseñanza. Como aparece en esta diapositiva, mapas conceptuales, resúmenes, analogías, donde él puede hacer transferencias de contenidos que ya conoce hacia contenidos nuevos, pero que les permite y les facilita los procedimientos. El uso de la elaboración imaginativa y verbal para poder garantizar el aprendizaje. Estos métodos, como habíamos dicho, aparecen en cada una de las tareas de aprendizaje que los profesores diseñan en su clase. ¿Qué quiere decir tareas de aprendizaje? Es una célula básica de la clase. La clase puede estar compuesta por varias tareas de aprendizaje o puede tener una sola tarea de aprendizaje, que es la que va a resolver el estudiante con su profesor. En este sentido, se entiende por tareas de aprendizaje todas aquellas desarrolladas por el docente, pero que tienen como objetivo buscar un proceso autónomo y consciente de construcción de conocimiento y de habilidades y valores por parte de los estudiantes. La finalidad de las tareas de aprendizaje es dirigir el aprendizaje a través de procedimientos, de técnicas, de recursos didácticos en función de medios materiales y del repertorio cognitivo instrumental de que se disponga. Por tanto, esta célula básica, las tareas de aprendizaje, son instrumentos o herramientas fundamentales en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y se concreta y materializa en los enunciados y textos orales o escritos que en interacción dialógica con el docente se le plantean al estudiante realizar y resolver. Por tanto, las tareas de aprendizaje prescriben qué se va a hacer, de qué manera se va a hacer, en qué orden, mediante qué enunciados, cuáles son los propósitos para poder concretar entonces en estas tareas el diseño de toda la clase en cualquiera de las asignaturas que conozcamos. Esto en las condiciones actuales de no presencialidad, en las condiciones de educación a distancia, en las condiciones donde estamos viviendo ahora en las instituciones educativas, obliga necesariamente a poder afinar y modelar las tareas de aprendizaje con un nivel mayor de precisión. Una tarea de aprendizaje cuya determinación no esté bien precisa evidentemente provoca determinadas confusiones en los estudiantes a la hora de resolver las tareas. Por tanto, podemos referirnos a algunas características que tienen estas tareas de aprendizaje y algunos requisitos que todos nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de elaborar las tareas de aprendizaje, en cuyas tareas están inmersos los métodos de aprendizaje que hemos ejemplificado y que el estudiante los debe utilizar después para su aprendizaje autónomo. Cuando él se encuentre en su estudio independiente, en sus tareas independientes, él debe apropiarse de esas herramientas y utilizar aquellas que son más afines por las estrategias de aprendizaje que está acostumbrado a utilizar para aprender. Aquí, como pueden observar, hay varias características que tienen las tareas de aprendizaje. Tienen que tener un objetivo, tienen como finalidad concretarse en un producto y, por tanto, esa claridad la tiene que tener el docente para que los estudiantes puedan guiarse. Tiene que movilizar los recursos cognitivos, es decir, debe estimular al estudiante para que tenga un razonamiento analógico, para que tenga un razonamiento que favorezca los procesos de aprendizaje. Algunos requisitos a tener en cuenta, pudiéramos enumerar la relación con los contextos de actuación y con la vida social. La integración coherente entre teoría y práctica es otro de los requisitos que deberían tener las tareas de aprendizaje. Y la utilización de métodos, procedimientos y un sistema cognitivo instrumental, así como medios técnicos, materiales e instrumentos y dispositivos propios de ese contexto. Yo invitaría a ustedes que hagan una reflexión en cada una de las asignaturas que ustedes imparten y revisen las formulaciones de las tareas de aprendizaje, revisen los requisitos que esas tareas de aprendizaje tienen, revisen además en qué medida se está ajustando la tarea de aprendizaje a ofrecerle distintas alternativas o estrategias de aprendizaje que el alumno después puede incorporar en su estudio independiente propio para su trabajo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en la tarea de aprendizaje es la base orientadora. Hay cuatro tipos de base orientadora y hay otros autores que señalan otros tipos de base orientadora en dependencia de las combinaciones que puedan hacer, pero me gustaría destacar la número cuatro, que es la que corresponde con los estudiantes de educación superior. Es decir, en estas tareas de aprendizaje la base orientadora que debería estimular el profesor en una educación superior estaría a nivel de dar una orientación general para promover en el estudiante que busque sus recursos, que defina su objeto de estudio, que planifique su tiempo, que organice el ritmo y el significado que tiene para él estudiar la materia que le corresponde. Es complejo, es cierto, es complejo redactar las tareas de aprendizaje en función de esta base orientadora, pero observen que las anteriores no corresponden con un estudiante de nivel superior. El estudiante de nivel superior debe propiciar críticamente un análisis de los contenidos y debe además dar opiniones, criterios, debe expresar sus puntos de vista y además tomar partido con respecto a las distintas posiciones que estudia. Actualmente el desarrollo tecnológico nos ha dotado de una serie de herramientas de información y de comunicación que han obligado a y que han permitido enviar y recibir mensajes, imágenes, sonidos, etcétera, almacenar y compartir información en distintos lugares y poder navegar a largas distancias y en un tiempo bastante flexible y amplio. Y eso se ha convertido en estos momentos en acciones comunes y cotidianas para todo el proceso de enseñanza en la educación superior y en otros procesos. La misión, por tanto, de un docente preparado en estos tiempos de cambios y avances está precisamente en enseñar a que los alumnos que se vuelvan, cada uno de ellos, en aprendices autónomos, que sean capaces de manera independiente de organizar su estudio y su aprendizaje a partir de las orientaciones y el seguimiento del docente. Por eso el estudio independiente es un proceso de construcción de conocimiento que permite establecer metas y objetivos educativos personales que además dirige hacia el autocontrol y la autoevaluación, el comportamiento de los alumnos y que, por supuesto, la finalidad que tiene es la formación de un estudiante autónomo y que tenga la posibilidad de desarrollar habilidades para el estudio, de establecer metas y expresar sus necesidades y expectativas y además tomar sus propias decisiones responsablemente. Hay cuatro aspectos respecto al estudio independiente que sería interesante tenerlos en cuenta a la hora de diseñar esta actividad para los estudiantes. Las metas, la motivación, la planeación y la estrategia de aprendizaje. Las metas, uno tiene que pretender siempre que él sea el estudiante quien planee y llegue a establecer las metas de aprendizaje. La motivación indica cuando un estudiante está motivado, es perseverante, está dispuesto, tiene resiliencia a la hora de enfrentar determinados obstáculos que le impiden avanzar con mayor rapidez en la solución de los problemas y, por tanto, eso también hay que aprenderlo. Y el docente también tiene que ayudarlo a que pueda él vencer esa dificultad. La planeación indica que hay que organizarse, que hay que programarlo, que hay que administrarlo. Este aspecto en el estudio independiente es muy difícil para los alumnos en condiciones de la nueva normalidad. ¿Por qué razón? El estudiante no tiene un supervisor directo, más bien es un supervisor indirecto que se comunica con él o interactúa con él por distintas vías que hayan establecido y evidentemente no puede garantizar que estén todos pendientes de la actividad. Él se programa el tiempo de la actividad, establece el momento en que lo va a hacer, el lugar y las condiciones con las cuales va a contar para poder hacer ese ejercicio. Por tanto, esa planeación a ellos en un inicio les resulta muy compleja. Si uno no le da algunas alternativas de cómo lo pueden solucionar, se pierden en ese proceso y, por tanto, eso demora entonces la entrega de las tareas, demora la comprensión del contenido, porque él tiene que prever que el estudiante garantice las condiciones necesarias para poder planear adecuadamente y cumplir con los pasos establecidos de sus tareas. Por último, están las estrategias de aprendizaje, que son herramientas que él utiliza para aprender, que ya anteriormente le habíamos ejemplificado y que, por supuesto, el que tiene que estar consciente de esas tareas de aprendizaje es el docente para ayudarlo y colaborar con él a que incorpore las más adecuadas para su estilo de aprendizaje, para el ritmo de aprendizaje que tiene. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado insatisfechos con el desempeño de los alumnos desde el punto de vista académico? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado cuando vemos el desempeño de los estudiantes actuales cuando entregan sus tareas y vemos que no corresponde con el desarrollo potencial que tiene y con las posibilidades que cuenta el estudiante? Evidentemente, aquí estamos hablando de una discrepancia entre el desempeño académico actual y el deseado y quisiera compartir con ustedes los resultados de una investigación que se realizó en nuestra facultad. En nuestra facultad se realizó un estudio acerca del bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios y en esta investigación se identificaron algunos predictores que indican a priori cuando estamos en presencia de un estudiante con bajo rendimiento académico. Por eso, el estudio que se realizó, que está publicado en la revista Barona, la número 50, y que además ha sido objeto de una tesis de doctorado, establece tres predictores que alertan sobre la presencia de bajo rendimiento académico. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que el estudiante pueda establecer relaciones de tercer orden durante la solución de un problema y que pueda inferir de ese problema y generalizarlo a otros contenidos. El otro predictor está en que el estudiante sea capaz de leer y releer el problema antes de comenzar a darle solución. Y el tercer predictor tiene que ver con la posibilidad que tenga el estudiante de chequear su solución y de conocer cuáles son los procedimientos que ha utilizado para poderlo resolver. Estos tres predictores que se han identificado ayudan a la modelación de las distintas actividades y de las clases de los docentes, a partir de que tenerlo en cuenta a estos predictores ayudaría a evitar el bajo rendimiento académico y a minimizar los problemas que en el orden cognitivo aparecen en los estudiantes. La prevención del bajo rendimiento académico puede garantizarse a partir de que el docente debe convertirse en un observador atento a aquellos estudiantes que presentan esas dificultades. Hagan el ejercicio ustedes mismos. Piensen en un grupo que ustedes tengan como docentes, supongamos el grupo tiene 30 estudiantes, traten de clasificar a los estudiantes que tienen en quiénes son los estudiantes que leen y releen antes de ejecutar una tarea o antes de resolver un problema. Quiénes son los estudiantes que son capaces de establecer relaciones de tercer orden o que son capaces de hacer inferencias de un contenido hacia otro. Y quiénes son los estudiantes que son capaces de corregir su propia actuación y de dominar los procedimientos que utilizan para resolverlo. Cuando listen sin el nombre, puede ser con la cantidad, lo pueden hacer con la cantidad. Tengo 30 estudiantes y voy clasificando cuántos de ellos pueden ejecutar esas actividades. Se darán cuenta que tienen un grupo de estudiantes que se repiten en cada uno de los grupos. Y tienen otros estudiantes que nunca aparecen en la lista que ustedes van a realizar. Por tanto, esto nos está indicando a nosotros que podemos garantizar una instrucción más metacognitiva. Y eso tiene que ver con las tareas de aprendizaje que acabamos de explicar. Y tiene que ver con el dominio de métodos de aprendizaje que debe tener el docente para ayudar al estudiante a que pueda incorporarlos en su aprendizaje. Y tiene que ver también con la capacidad de poder desarrollar la auto-observación en cada uno de ellos. Es decir, incitarlos para que esas habilidades metacognitivas también formen parte de su quehacer y su organización en el aprendizaje. Pero evidentemente, esto no lo puede hacer solo. Esas habilidades metacognitivas, esa capacidad de auto-observación, esa necesidad constante de estar evaluando su procedimiento, depende de la manera en que nosotros podamos formular las tareas de aprendizaje. Y ahí volvemos nosotros los docentes a ser responsables de la calidad del funcionamiento cognitivo de nuestros alumnos. Por otra parte, el diagnóstico de las particularidades de los procesos cognitivos también le da claridad al docente de cómo diseñar las tareas. Este estudio que está publicado en la revista pues ofrece todo este conjunto de acciones que pudieran prevenir el bajo rendimiento académico y también sugiere algunas para el tratamiento del bajo rendimiento académico. Es decir, aquellos estudiantes que están en riesgo de bajo rendimiento académico pudiéramos nosotros guiarnos por estas acciones y tratar de evitar que lleguen a ser bajo rendimiento académico. Y los que ya están identificados como tal pues entonces darle tratamiento de manera más especializada. El estudio independiente, por tanto, en los entornos virtuales es un estudio que tiene varias implicaciones para la modelación. Es decir, modelar el estudio independiente. En los entornos virtuales que actualmente estamos utilizando para interactuar con nuestros estudiantes implica, por un lado, que nosotros a la hora de diseñar la actividad obliguemos al estudiante a leer, a releer, a sacar inferencias, a poder transferir y conocer cuáles son los procedimientos que han utilizado y los métodos que utiliza para aprender para que él mismo pueda establecer su plan de mejora y pueda garantizar una mejor calidad de su aprendizaje. Les sugiero y los invito a que creen entre ustedes mismos pequeños equipos de discusión de manera tal que puedan, seleccionando una tarea de aprendizaje indicada en su asignatura, pues evaluar cuáles son los requisitos que están presentes en ella. Argumentar entonces si está presente en esa formulación de la tarea los predictores de bajo rendimiento académico. Recuerden que los predictores son indicadores que alertan a priori, por eso se llaman predictores, porque alertan a priori la presencia y la ocurrencia de un estudiante con riesgos de bajo rendimiento académico. Si encuentran alguna de estas dificultades en cuanto a requisitos o a la no presencia de los predictores de bajo rendimiento académico para poder trabajar, pues yo los invito a que hagan ajustes a la moderación que reorganicen y realicen en correspondencia con los contenidos que ustedes imparten estos elementos. A manera de conclusión, los métodos de aprendizaje y las tareas de aprendizaje tienen como función organizar, ordenar, prescribir, direccionar y regular un conjunto de acciones, operaciones y estrategias que utilice el estudiante suficientes para la adquisición del conocimiento. Por otro lado, la educación a distancia se apoya en el estudio independiente ya que es un procedimiento ideal para obtener mejores resultados de aprendizaje, facilita el establecimiento de vínculos entre los contenidos nuevos y además los contenidos que él debe aprender y permite utilizar estrategias de aprendizaje que servirán a lo largo de toda la formación académica de ese estudiante, entre otras conclusiones que aparecen en esta actividad. Espero que haya sido para ustedes de interés este contenido y que podamos entonces en otros intercambios continuar profundizando en estas temáticas. ¡Gracias!